la senda de déficit, los presupuestos generales del Estado y cumplir con nuestros compromisos con los socios europeos y, por tanto, también le he trasladado al señor Rajoy que cuente con ciudadanos para negociar durante la legislatura los presupuestos generales del Estado e inmediatamente, si hay investidura, la semana siguiente tendría que haber un debate para aprobar el techo de gasto y el techo, por tanto, que necesitamos para aprobar los presupuestos. Así que le he trasladado al señor Rajoy el compromiso de ciudadanos para ponernos en marcha y también le he pedido, lógicamente, que toda la información que tenga el Partido de Gobierno en funciones sobre senda de déficit, techo de gasto, posibles ajustes o modificaciones de los presupuestos, que nos las traslade para poder llegar a acuerdos en un futuro, para poder aprobar presupuestos y techo de gasto. Como entenderán, necesitamos información, necesitamos saber qué va a proponer el Gobierno en funciones y, si finalmente Rajoy sale la investidura, qué va a proponer el presidente saliente de esa investidura para los presupuestos y para el techo de gasto. Así que, línea directa, vía abierta.